Se que no será fácil olvidarme de ti Pero tengo que hacerlo, no hay otra solución Es triste terminar un amor cuando se ama Cuando el amor se acaba, se muere una ilusión Se que no será fácil olvidarme de ti Y se que sufriré en silencio mi dolor Tan fácil no será que te olvides de mí Conmigo conociste el verdadero amor Y me recordarás, aunque no quieras hacerlo Y te recordaré, jamás lo podré ocultar Esos bellos momentos que en el amor se viven No destrozan el alma, no es fácil olvidar Yo sé que sufriré, porque aún te amo Pero voy a olvidarte, aunque muera de dolor Puedes estar segura, jamás iré a rogarte Amor no se mendiga, no se mendiga el amor Quiero que me recuerdes con cariño y sin rencor Que yo lo mismo haré, no te voy a difamar Aunque no haya sido en ti el amor perfecto No nos hagamos daño, nos puede lastimar Después de amarnos tanto, ¿por qué habremos de odiarnos? Si nos causamos daño, nos lastimará el dolor Dejemos el orgullo y los resentimientos Recuerda que un día fuimos felices en el amor Y me recordarás, aunque no quieras hacerlo Y te recordaré, jamás lo podré ocultar Esos bellos momentos que en el amor se viven No destrozan el alma, no es fácil olvidar Yo sé que sufriré, porque aún te amo Pero voy a olvidarte, aunque muera de dolor Puedes estar segura, jamás iré a rogarte Amor no se mendiga, no se mendiga el amor